Bueno, como todos los fines de semana se vienen realizando controles en los diferentes sectores de la ciudad. Se intervienen lo que son bares, licorerías, para que básicamente cumplan con su horario de funcionamiento y tengan sus permisos respectivos habilitantes para poder ejercer su actividad. Bueno, se suspendió un bar debido a que permitía el ingreso de personas indocumentadas. Como se sabe, en este tipo de bares el ingreso de las personas siempre es con cualquier documento que acredite su identificación para evitar el ingreso de menores de edad. Bueno, se le impuso una sanción de 10 días de suspensión. Se hizo una visita en los mercados. Efectivamente, hay un pequeño incremento en lo que son el tema de la papa, subido, sí, la cebolla colorada también. Igual lo que se trata de evitar es la especulación. Bueno, igual los vendedores y mayoristas aducen que debido a la estación invernal que se está presentando es que se están dando estos incrementos. Pero igual nosotros como comisaría estamos siempre atentos para evitar la especulación y el incremento de los precios. Bueno, sí, también lamentablemente el precio del azúcar se viene dando por la estación lluviosa que se da en las zonas de la troncada, que es donde se produce el azúcar. Ya nos indicaron que ya para este mes de agosto, los primeros días, pues ya va a salir la primera zafra de cosecha y ya se normalizará el precio del azúcar. Bueno, del sondeo que se pudo hacer, el kilo está por los dólares 15, dólares 50. Ese es el precio que se mantiene hasta ahora en lo que es el kilo. Sí, correcto. Se está articulando con lo que es el GAT, con control territorial. Se viene haciendo operativos conjuntos para el bienestar de la ciudadanía siempre.